Cuidado Cuidado No tengo otro que me cuida, hoy me voy a disfrutar la vida, aunque me lo pidas, no miro cuando me lo pidas, ahora tengo otro que me cuida, hoy me voy a disfrutar la vida, porque yo, yo, porque yo, yo ya no te extraño, porque yo, yo. Mira las cosas pa' que reviva el momento, y así te sigues llenando de sufrimiento, si, te dejes el culpable, pero no vas a olvidar lo inolvidable, andas por la ciudad, ta, 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 esa soledad, ta, 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 y si el momento entero que él ahora es primero, después me quiero dar, ta, 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 ta. Por la ciudad, ta, 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 ta Esa soledad, ta, 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 ta Hicimos un entero, el amor es libre O después te quiero, ta, 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 ta Aunque me lo pidas No viro pa' acá aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' acá aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo, no Porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no Porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, yo ya no te extraño